Aquí corro en casa, mi objetivo era el Campeonato de España, sacrifiqué todas las carreras habidas y por haber por este objetivo. E incluso este año ha corrido la veobia mezclado entre corredores populares. Sin embargo, hoy el corredor gallego ha sacado a relucir sus ansias de victoria. Ha realizado una maratón de menos a más. Tenía claro cuál era mi carrera, al principio cabeza a cabeza, porque es complicado, si te calientas al final lo pagas. Y el que lo ha pagado ha sido José Carlos Hernández. El ganador de la veobia ha tenido que abandonar en el kilómetro 22 cuando lideraba la carrera junto a David Solís. En la segunda mitad de carrera, Pedro Nimo ha demostrado su superioridad y ha logrado la victoria con dedicatoria especial para Arantz Esquerro, la corredora navarra fallecida en la veobia del 2013. Ella se lo merece, hoy estaba Ivonne, su novio, animándome como el que más, y a mucha gente. En Féminas, la reciente ganadora de la veobia, la gallega Vanessa Veiga, también ha tenido que retirarse en el kilómetro 32. Y Verónica Pérez, según de la veobia, esta vez sí ha podido levantar los brazos en meta.